Bueno, y agradeciendo a Capcana, vive Capcana, por esta portada de negocios. Mira, déjame, como deseo de saludar a nuestra gente, a nuestro live en YouTube. Están entrando ya. Mira, está Antonio Guerra, que nos reporta sintonía desde Los Cacicasgos. También Sandy Victoriano, que dice que el Alfa podría ser ese dominicano, ¿verdad? Que llene... O sea, que el Alfa siempre hace mucho featuring. Entonces se convierte como en un show, como medio... Medio compartido. Medio festivaleado. Sí. Medio festivaleado. Ángel Aventura, está Marcos de Olio, que nos sigue desde la ruta del trabajo. Interesante eso. Muy bien. No sé dónde queda ese sitio. Stephanie Rivera, desde Santo Domingo Este, Leonel Encarnación, Eduard Polanco, Irving Mercedes, que dice que él no compra celular que no tenga radio. Míralo ahí. Interesante. Pilar Pujols, también está Robert Reyes. Así que muchísimas gracias a todos los que nos sintonicen. Y mira, una noticia que, bueno, por la cantidad de contenido que teníamos ayer no dio tiempo de comentarla, pero de todas maneras hoy es que se le da seguimiento a esta información. Y es que la Tesla, en el día de ayer, dejó inaugurada su tercera planta de fabricación de vehículos. Sí. Hay dos noticias de Tesla. Esta está muy cerquita de Berlín, en Alemania. Inmediatamente salió el primer modelo Y o Y, como alguna gente le dice también. Sí. El mismo día martes. Ah, pero mira. Es decir, ahí mismo salió. Buen timing. Ya ellos llegaron a una cantidad respetable de fabricar medio millón de vehículos al año. Importante. Y en esta planta se planea contratar unas 12.000 personas. Ellos tienen otra planta en California y la tercera está en Shanghai. Sí. Es decir, California fue la primera, Shanghai fue la segunda y ahora Berlín es la tercera. Brillante los lugares. California para servir el mercado de los Estados Unidos y la costa oeste, que es la zona donde más vehículos eléctricos hay en los Estados Unidos. Sí. Shanghai para servir el mercado de vehículos eléctricos más grande del mundo, que está en China. Y ahora Alemania para cubrir el mercado europeo. Suplementando esa noticia, ya entrando en Latinoamérica, se hace nada más y nada menos que Avis, este importante renta car, se hace el renta car oficial de Latinoamérica para Tesla en un acuerdo firmado por por ambas partes. Y ya se pusieron de acuerdo porque estaban como. Sí, se pusieron de acuerdo ya. Ya es un hecho. Arranca. Este acuerdo se firmó en México. Tú sabes que Elon Musk tiene mucha, mucha incidencia en lo que es México, por lo que significa para la parte automotriz. Avis también tiene grandes operaciones allá. Así que se convierte. Yo no quiero decir con esto que estas otras casas matrices, otras marcas no puedan alquilar vehículos Tesla. Pero quién es el oficial? Sí, inclusive ellos hicieron una importante compra, hicieron un acuerdo, como una compra programada de una cantidad que ahora no recuerdo la cantidad de vehículos que era, pero a mucho. Pero ya es oficial el acuerdo porque ellos tenían unos inconvenientes por temas de entrega, temas de contrato también y ya tienen el sello de ser el el renta car oficial de la marca Tesla. Eso es, eso es importantísimo, señores, porque que eso es un tema. Ahí hay muchas cosas, hay branding, ahí Avis le puede sacar muchísimo provecho a eso, diciendo en su comunicación que se están, están colocando sus vehículos. Todo el mundo sale beneficiado porque todo el que quiera probar un Tesla antes de comprarlo. Pero lo único que tiene que hacer es alquilarlo en Avis. Tres días. Ya. Y ya. Ya. Qué mejor prueba que esa. Mejor prueba que esa. Ese es el mejor test drive que puede haber. Mejor test drive. Y en el caso, ya para cerrar y pasar contigo, en el caso de las ventajas que tiene esto es que vas a encontrar mayor cantidad de modelos, porque quizás si vas a otro renta car, te van a decir, bueno, nada más es de Tesla, tenemos este, por ejemplo, este modelo. Con ello van a encontrar toda su variedad. Mira, déjame hacer esta aclaración y esta fe de rata, porque dije que Tesla vendió 500 mil vehículos el año pasado. No. Tesla vendió, para ser exactos, 499 mil 550 vehículos en el 2020. Y en el 2021 vendió 936 mil vehículos. Es decir, casi el doble. Casi el doble. Casi el doble. Esta planta que acaban de inaugurar en Berlín, bueno, en las afueras de Berlín, tiene capacidad de producir 500 mil vehículos al año. Quiero. 500 mil vehículos. Es decir que si cada una de estas plantas puede producir 500 mil vehículos, teóricamente Tesla podría fabricar un millón y medio de vehículos al año. Sí, y quiero poner a nuestro público en contexto, porque se han producido con Tesla situaciones de temas de recall. Señores, a medida de que Tesla vaya colocando mayor cantidad de vehículos, los recall van a seguir viniendo. Sí, pero que Tesla va en coche con los recall. Sí. Porque que los recall de Tesla, en muchos casos son, conétalo a internet y vamos a bajarle una actualización. Una actualización. Eso es. Y la mayoría de los vehículos de combustión, los vehículos tradicionales, tráemelo para yo cambiarle una pieza. Sí, un pedal, un pedal del freno que se enreda con el zapato y tú, o sea, son cosas así, señores. Oye este dato, Rafael. Sí. Los vehículos eléctricos ya son el 10% de las ventas en Europa. Ah, pero muy alto. 10% de las ventas en Europa. Y ya sobrepasó la categoría vehículo eléctrico, ya sobrepasó a los vehículos diésel en Europa. Sí, el diésel va de salida. Sí, sí, sí. De salida rápida. Volkswagen tiene el 24% del mercado de vehículos eléctricos en Europa. Pero muy alto. Es el líder. Sí, ya veo. En el segundo lugar está Tesla con un 13%. Esto de acuerdo a LMC Automotive. Esta es una carrera de tiempo y de resistencia, ¿no? O sea, eso puede cambiar también en un futuro. Tesla vendió 452.900 vehículos eléctricos en todo el planeta en el 2021. Si se fijan, es la mitad de lo que vendió Tesla en el mundo entero. Si sumamos total, Tesla vende el doble de lo que vende Volkswagen. Pero Volkswagen concentra la mayoría de sus vehículos eléctricos en Europa. Por eso tiene el 24% del mercado. Yo puedo afirmar que en la República Dominicana del año 2020 al... Perdón, del año 2020 al 2021, los Teslas que hay, sobre todo en Santo Domingo y en Santiago, se han duplicado. Sí, claro. Se han duplicado. Señores, ya ver un Tesla es algo totalmente común. Los otros días venía para la emisora y tenía tres cercanos. Tres. Casi uno al lado del otro, los tres. Es muy común ver a Tesla, que Tesla, en el caso de República Dominicana, tiene un posicionamiento, diríamos que, como que le ha favorecido. Porque si bien es cierto que es un vehículo eléctrico, también la gente lo percibe como un vehículo de lujo. Que ellos no están todavía en esa categoría. Ellos son un vehículo eléctrico de mucha tecnología. Y diríamos que un gama media alta premium, pero no un vehículo de gama alta como un Mercedes o algo así. O sea, Tesla no es eso. Tesla no es eso. Y ese no es su posicionamiento tampoco. Pero aquí se percibe así. Mira, Rabelo, y moviéndonos a noticias de show business, marketing del entretenimiento. Atención, Víctor de Champs. La industria musical bate récords de ingresos y son los oyentes de streaming los causantes. Los ingresos de la música alcanzaron una cifra de 25 mil 900 millones de dólares. De acuerdo a un informe publicado por la entidad, la IFPI. A nivel mundial, la industria logró ingresos récords. Y estos ingresos se debieron a... Y fueron impulsados al registro de estos temas de streaming que incrementaron en un 21.9%. Eso es mucho. Y de verdad que los ingresos se han disparado experimentando, según nos dice Recording Industry Association, también. Que menciona que los envíos aumentaron a 316 millones en el 2020. Y en el 2021 fueron 46, 466 millones. Así que, tremenda esta noticia. Tras la llegada de la pandemia, el confinamiento experimentó que plataformas de streaming como Spotify, Apple Music, YouTube Music, se disparara su consumo y aumentara el tema del consumo a través de estas plataformas. Así que, ahí está. El streaming global representó el 65% de los ingresos de la música. 65% del ingreso de la música fue streaming. Fue streaming. Y el total, vuelvo y repito el monto, 25 mil 900 millones de dólares. Cifras récords en toda la historia de la música. Así que, ahí quise traer esta información. Mucho dinero, ¿eh? Mucho dinero moviendo la música. Sí, sí. Es la realidad. ¿Y qué fue lo que pasó, Ravelo, con KitKat en Rusia y los amigos de Nestlé? Que han tenido que... Que han tenido que... Nestlé deja sin KitKat y Nesquit a Rusia. Y Moscú está reaccionando con relación a esto. La compañía de alimentos... Eso no va a terminar bien, tú sabes, ¿verdad? Que eso no va a terminar bien. Sí, porque yo he querido hacerlo como un golpe de acito. No, lo que pasa es que tú tienes... Una empresa como Nestlé, que vende alimentos, está en una situación muy delicada... Con varias plantas. Frente a este conflicto, porque usted, cuando usted lo que vende es zapatos, usted no importa que usted deje de venderle zapatos a Rusia, pero cuando usted vende leche, chocolate, cereal, usted no puede dejar de vender y ahí se complican las cosas. Pero, ¿qué ocurre? Que hay productos que no se fabrican en Rusia y que no se fabrican en ningún país que sea aliado de Rusia en este momento. Entonces, ahí mismo empiezan los bloqueos. Así es. Ahí mismo empiezan los bloqueos. ¿Cómo yo logro que salga, que entre mercancía en Rusia en este momento, de cualquier parte de Europa? Es complicado. Mira, la compañía de alimentos suspenderá la venta de numerosos productos, entre los cuales están estas marcas emblemáticas. Y luego de la presión del presidente de Ucrania, de este tema de pausar la comercialización de productos esenciales hacia Rusia, ha venido una oleada de productos, entre los cuales está Nestlé con los ya mencionados. Y según nos dice Reuters, ya en Rusia no se vende gran parte de los productos que comercializan. Nestlé, en el 2021, comercializó productos en Rusia que ascendieron a casi 2.000 millones de dólares. Oye, qué negocio están perdiendo. Y esos 2.000 millones de dólares son productos, como tú acabas de mencionar, no fabricados en Rusia, sino que se consumieron allá. Lo que tú acabas de decir, lo mismo que tú acabas de decir. Hay que entrarlo. Exactamente. Hay que entrarlo en Rusia. Entonces, ahora mismo Rusia tiene un bloqueo de prácticamente toda Europa. Todo Occidente está bloqueando Rusia. Así que... Entonces, ¿cómo tú logras? No es culpa de Nestlé. Probablemente, desde esos mismos países no le dejan exportar hacia Rusia. Es cierto. Claro, Nestlé es que va a pagar los platos rotos, pero al final Nestlé no tiene nada que ver con eso. Ojalá Nestlé seguir vendiendo. Parece que en Rusia se comía bastante KitKat y Nesquid, que ellos están esas dos marcas. Sí, yo no creo que KitKat sea un problema mayor, porque KitKat es un chocolate, es un dulce, es una... No es un producto de primera necesidad, pero Nesquid no. Nesquid es chocolate y es un producto dirigido a niños. Dirigido a niños. Entonces, ahí empieza la fricción. La fricción. Y ojalá, ojalá que no le vengan sanciones a lo interno de Rusia, a Nestlé, por esa situación. Es cierto. Porque lo primero que Nestlé no lo necesita, Rusia tampoco necesita ampliar su lista de enemigos. Vamos a ver cómo se ponen de acuerdo entre ellos dos. Mira, vamos a agradecer a los amigos de Capcana, vive Capcana, por esta portada de negocios del día de hoy. Vamos a un break comercial, al retorno, venimos con más en Almuerzo de Negocios. Luego de los comerciales, seguimos con más Almuerzo de Negocios.